Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy voy a hablar de mi estancia en Inglaterra. ¡Qué ilusión me dio! Nos vemos en la segunda parte. Acabamos de volver de Inglaterra. Otra vez estamos en España y la verdad es que tengo que decir que me alegro de estar aquí otra vez en España. Pero también me ha encantado la estancia en Inglaterra. He visto a casi toda la familia. Toda la familia. El fin de semana pasado vinieron todos de todos los lugares de Inglaterra y pasamos una noche, un día y una noche juntos. Entonces he visto a mis hijos, he visto a mis hermanas, a mi madre, a mis tías, a mis sobrinos. ¡Fenomenal! ¡Me encantó! ¡Me encantó! Pero pasaron unas cosas rarísimas. Ya llevo siete años viviendo en España y la verdad es que he pasado muy poco tiempo en Inglaterra en los últimos cuatro años. Y ahí he estado dos veces. Y no he estado en este mes antes, hace mucho, en noviembre. Y claro que han cambiado la hora. Es de noche a las cuatro y cuarto en Inglaterra. Aquí en España no, a las cinco y media, seis, algo así. Pero a las cuatro y cuarto. Pero entonces se me había olvidado lo que pasa durante estos meses, noviembre, diciembre, enero. Y pasé todos los días pensando, ¿qué hora es? ¡Uh! ¡Es la una! ¿Vale? ¡Es la una de la tarde! ¿Qué hora es? Pensando y sintiendo en mi cuerpo que eran las cuatro de la tarde. ¿Vale? Y luego a las cuatro, por ahí, pensando ¿qué hora es? Pensando que eran las siete, las ocho. De hecho, a las ocho de la tarde, mi mente decía, Gordon, deberías acostarte. Yo pensaba que eran las once. Algo extraño que no he experimentado en mucho. Es que cuando en Inglaterra, a mediodía, cuando está nublado, parece que está a punto de ser de noche. ¿Vale? Es curioso, curioso. No salimos mucho, pero obviamente la luz que entraba por la ventana me decía, muy tarde, muy tarde, y no. Entonces fue muy curioso eso, muy curioso. También fue una semana de retrasos. ¿Vale? Cuando, es que, en este lado todo iba viento en popa. ¿Vale? En el viaje. Pero una vez en Inglaterra, tuvimos que esperar, por ejemplo, muchísimo tiempo a que llegara el autobús para llevarnos a recoger el coche de alquiler. Luego, nada más salir del aeropuerto, entramos en un atasco. Un atasco enorme. No sé por qué. Era un martes a las tres. No sé. No sé si tiene que ver con la salida de los niños de la escuela. Bueno, pues perdimos una hora en el atasco. Luego, durante toda la semana, fuimos a ir, fuimos a ver el hospital donde nació Sebastián, en Bishop Oakland. ¿Vale? Estuvimos allí, sin problemas. Empezamos a volver a casa y había un semáforo en la calle principal de Bishop Oakland, en rojo. Pues había un coche enfrente de nosotros y estábamos esperando, 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 esperando y esperando. Y notaba que los otros coches en el otro lado también estaban esperando. Total que no funcionaba el semáforo y estaba en rojo en los dos lados. Y después de 15 minutos esperando allí, ya me di cuenta de eso. Y yo fui y pasé por el semáforo en rojo y luego todos los coches lo hacían. Pero el problema era que había un atasco de como una milla en los dos lados. Afortunadamente, solo tuve que esperar 15 minutos. Pero es que he notado, no sé por qué, pero retrasos en muchos lugares, en muchos sitios. No sé por qué. No sé si hay una cantidad extra de semáforos en Inglaterra o muchas obras en la calle. No sé. Pero bueno, total que al volver recibimos un email diciendo Es mucho mejor estar tres horas antes del vuelo porque hay muchos atascos y retrasos y mucha gente. Pues después de una semana así, dijimos Sí, sin problemas, vamos a estar tres horas antes, ¿vale? Llegamos a Manchester tres horas antes del vuelo y no había ni Dios en la cola. Éramos cuatro gatos. Pasamos directamente sin problema. Bueno, casi tienes que desnudarte en Manchester. Sabes, el cinturón, las botas, todo. Casi pasas por seguridad desnudo, ¿vale? Y tienen que arreglar eso. Y luego entramos y tuvimos que esperar tres horas. Tres horas. Y luego el vuelo se retrasó. Media hora. Pero total que después de eso volvimos a casa, llegamos a casa, todo bien. La casa un poco fría después de estar enfriándose una semana. Así que hace frío. Tenemos todo puesto. Pero muy bien, muy bien. Me encantó la estancia. Me encantó la experiencia. Y vamos a volver pronto. Pero voy a terminar ahora. Volver no es tan fácil por lo que tenemos que organizar. Simplemente para estar unos días. Los perros, el parking, los vuelos, el coche de alquiler, que es súper caro, por cierto. El coche de alquiler costó más que los vuelos. En Iberia. Muy mal. Muy mal. Por parte de Europecar. Muy mal. Muy caro. Hay que bajar esos precios. Bueno. Eso es todo, chicos. Y aquí estamos otra vez. Vale. Os quiero mucho. Hasta luego. Adiós. Los perros, 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 los perros. CC por Antarctica Films Argentina